La mejor forma de terminar el día, desde tu casa con tu familia. Comienza tu zona F, con entretenimiento, con toda la cultura y mucha diversión. Comienza tu zona F. En canto todo el mundo está aprovechando para hacer viaje para la costa, de pronto para Santander. Nosotros tenemos una visita pendiente al Santísimo. Por allá estamos, no se preocupe, no los estamos amenazando. Les estamos anunciando que pronto, muy pronto, estaremos nuevamente por Santander. Hoy, 17 de agosto y este mes está avanzando, precisamente como es el mes de los vientos, va volando este mes y es una delicia para todos los que se están agendando también para final de año y están ahorrando desde ya en familia. De pronto tienen previsto esperar familia desde otros países. Con este tema de la apertura de la frontera, pues hemos visto escenarios muy favorables. Hemos visto a las familias reunirse. De esto vamos a hablar en un segundito. Por lo pronto queremos darle la bienvenida también a los que están en www.canaltro.com. En nuestra señal en vivo, sí, tenemos pendientes, saludos a todo el país. Nos ven en Medellín, nos ven en Barranquilla, nos ven en Yopal, nos ven en Casanare, por supuesto, en todo Casanare. Nos ven en Villavicencio, el Meta, cómo vivimos enamorados de los llanos orientales. También en Santander estamos ganando más seguidores con nuestras visitas aquí al hermano departamento. Pues estamos muy contentos y estamos muy felices que Zona F siga creciendo y siga avanzando mucho. Y yo, usted no se preocupe, señora, de pronto usted está en Villa del Rosario, tiene muchos fans. Yo sé dónde está Beto, qué está pasando con Beto. Si vino, tranquilos. Él me dijo, usted arranque hoy miércoles, mitad de semana, pero él ya está listo y preparado. ¿Ustedes lo quieren aquí ya? ¿Ya lo quieren? Entonces un aplauso para Beto, por favor, para que entre Beto, que ya está con nosotros. Hoy miércoles, entre para acá. Hola, aquí, señores. Bienvenidos, buenas tardes. Oiga, hoy es miércoles. Oiga, llegó activado. Bueno, mitad de semana y ya estamos, eso es, porque estaba como cabezado, pero aquí estoy con todos ustedes, señores televidentes, listísimo para arrancar en esta buena tarde. Cinco en punto y yo estoy como acá, presidente, siempre acompañando a la reina de la casa que le vamos a pedir vueltica. Oiga, ¿cómo le parece? Oiga, están lindas sus flores. Está casual, está casual, gracias. Me gusta, me gusta el observador que yo ni sabía qué flores eran. No, mentiras. Están lindas sus flores, señores, y a ustedes televidentes, echarles flores por estar con nosotros. Qué rico que estén ahí, súper conectados, que estén ahí aguantándonos esta semanita cortica, como ya lo dijo Camila. Sí, señores, ya hoy es miércoles, jueves, viernes, otra vez a dormir hasta las 11 de la mañana, sábado y domingo, aunque no todo el mundo. Mucha gente trabaja los sábados, mucha gente trabaja los domingos, así que, bueno, unos descansarán, otros no. Yo creo que cuando están descansando ahorita irán a trabajar el fin de semana. Lo importante es que usted esté con nosotros, se actualice y sobre todo lo que sucede aquí en Norte de Santander. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es que ha estado muy activa esta frontera. Es que, claro, claro, lo comentábamos, lo mencionábamos, hemos visto los reencuentros familiares, también se activa la economía. Mucha gente también en Venezuela, pues se está diciendo, oiga, podemos ir hasta Colombia, pasar al país y encontrar cosas, alimentos, enseres, cosas que realmente necesitan en Venezuela y que, por supuesto, Colombia como un país amigo, ¿qué digo amigo? Como un país hermano, se lo puedo ofrecerte esto. Vamos a hablar en un momentico, usted que quiere ver caras felices, quiere ver reencuentros, no se preocupe, pero si usted también quiere ver el video viral, aquí se lo presentamos de una, sin más preámbulo. Ahí está. No se preocupe, pero si usted también quiere ver caras felices, ahí estaba nuestro video viral de la tarde de hoy, listo para que usted sea gente siempre con nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todas, en todas las redes sociales y nuestro propio canal de YouTube para que usted, si de pronto le toca irse ahorita, pararse de su silla e irse, no importa, mañana, después del mediodía, va a encontrar este programa de hoy para que usted vea todo lo que pasó, si quiere repetir alguna entrevista, si quiere repetir alguna embarrada que... que uno haya dicho aquí en este programa, también lo puede hacer a través de YouTube y es Zona F Cúcuta, ahí lo va a encontrar, así lo va a encontrar, o coloca TV Norte, o coloca Zona F solo, o coloca Cúcuta como quiera, ahí vamos a estar siempre. ¿Efe Cúcuta? ¿Efe Cúcuta? Yo he colocado Zona F Cúcuta y sale, he colocado TV Norte Cúcuta y sale. Igual aparecen muchos links y usted lo coloca, es que es muy fácil. Efe de Fácil, yo creo que usted coloca Zona F, Efe de Fácil y lo encuentra, pero Betico, ¿qué es lo mejor y lo más importante? Que usted puede copiar el enlace del programa que le gustó, del que está saliendo hoy, del que salió ayer martes, no importa, y usted lo puede ahí taggear, lo puede etiquetar en sus propias redes sociales, si queremos vernos nuevamente, queremos ver Zona F en su Facebook personal, lo queremos ver en su Twitter, lo queremos ver en todos lados, eso es lo mejor de todo, usted, ese programa que le gusta, de pronto un amigo suyo, una amiga suya estuvo aquí con nosotros, un artista que usted quiere ver nuevamente, lo puede etiquetar en sus redes sociales, usted me mencionaba Venezuela, Venezuela, el hermano país de Venezuela, pues muy activo, muy activo ha estado también la frontera y Cúcuta, todo el mundo lo ha comentado durante todo el fin de semana pasado, desde jueves y viernes de la semana pasada, que la frontera la iban a abrir, que la frontera nuevamente iba a ser la frontera activa que era, pues va paso a paso, no se ha abierto del todo, solamente es un paso peatonal, todavía falta que la hablan en pleno, yo creería que es un proceso que tiene que ir también muy lento a manera personal, porque lo social también puede ser un problema y hay que ir las autoridades tienen que ir controlando, porque tanto la gente de aquí que está como desesperada en regresar a Venezuela, tanto la gente de Venezuela, que está también como desesperada en regresar a Colombia, tienen sus familiares, tienen sus amigos, tienen sus hijos, tienen sus papás, es un tema bastante álgido, es un tema bastante delicado, pero aquí lo que vamos a tratar es lo positivo, oiga ya casi un año. Un año largo, cierto, porque esto fue el cierre de la frontera, fue en agosto, pero cuando decimos año largo no es porque nos hayamos extendido, sino que por este cierre precisamente de la frontera nos ha parecido larguísimo. Quiero contarte, intimidad, cuestión personal, que ya hemos recibido familiares de Venezuela, gracias a la apertura de la frontera, qué bueno que se genere también este intercambio, han dicho las autoridades colombianas, más precisamente norte santandereanas, pues que la ciudad está lista, está preparada para esta apertura, con todo lo que acabas de mencionar y que por supuesto el televidente también acaba de comprender, dicen que hay un parte de tranquilidad, que la ciudad está lista para recibir y afrontar todo este tema de la apertura. Usted quiere ver caras felices, quiere ver encuentros, quiere ver las mejores imágenes y todo lo positivo que ha traído esta situación fronteriza, aquí se lo tenemos. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a una frontera en paz. ¡Que viva la frontera! ¡Que viva! Ahí están las mejores imágenes de lo que sucedió en la apertura de esta frontera, esperamos a que se normalicen su totalidad, que ya sean vehículos también que puedan pasar, es más, hace más de un año que vuelve a estar como estuvo por ese tiempo, muy chévere, mucha unión entre colombianos y venezolanos y eso es lo más, lo más importante. Por ahora nosotros seguimos con mucho entretenimiento también, les queremos decir que vienen excelentes invitados, usted no se tiene que mover de ahí porque lo que viene está mejor que lo que estamos diciendo. Sí, señor, ¿le gusta Toledo, por ejemplo? ¿Hace cuánto no va Toledo para llevarlo? Nunca he ido. No te lo puedo creer. Nunca he ido. Bueno, pues vamos a colocarle esa queja al alcalde de Toledo que va a estar en unos minutos con nosotros para hablar de situaciones que se están presentando en su región, también adelantar cuaderno, cómo va Toledo y para que nos haga una invitación muy especial y por fin llevar a Beto para que conozca a Toledo y por supuesto disfrute de la gente que es lo mejor ahora, que pise tierra toleana y se vuelva toleano, por supuesto. Bueno, si la oportunidad está, pues lo vamos a hacer y si usted de Toledo quédese ahí, porque el burgomaestre, el primer mandatario del municipio, nos va a estar contando todas las cosas positivas que suceden por esa región y también algunas que aquejan, pero que aquí vamos a ver cómo se están solucionando para que ese pueblo del norte de Santander siga tan pujante, tan creciente. Eso sí me han dicho, que es muy lindo, que las ferias son espectaculares, que la gente es así uno A, aquí trabaja uno con nosotros de allá de Toledo, o sea que toca es ir a visitar, nos va a tocar ir un fin de semana. Un fin de semana, Lago, como este que acabó de pasar, qué delicia, oiga, me deja ahí sin pelito, ya venimos, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más. Usted tranquilo, tranquila, quédese ahí quietico, vaya por café, por agüita, que nosotros ya regresamos, qué alegría, qué ilusión el fin de semana, estamos a mitad, no se afane, quedan dos días, ya regresamos. Diversas opiniones existen tras la apertura de la frontera, que determinará la decisión de la normalización de relaciones y el paso limítrofe. Se mueve el comercio aquí, nosotros estamos trancados porque la frontera está parada, no hay movimiento aquí en Cúcuta, y ya abriendo la frontera para todo el mundo se pone bueno, para los taxistas, vendedores y toda esa vaina. Se va un poco la maldad, porque existe mucha maldad, sicario, sicariato, toda esa vaina, eso es muy importante, que consigan trabajo, que se puedan defender por sus propios medios. Se abren muchas puertas para el comercio, más que todo para nosotros que estamos en la cuestión del carbón, entonces nosotros se nos activa, porque nosotros el transporte del carbón lo hacemos hacia Venezuela. Pues la verdad no es muy bueno que digamos, por la cuestión de que los comentarios que la gente hace, de que hay mucho ladrón, que bueno. Pienso que nos beneficia a todos, tanto a los venezolanos como aquí los curcuteños y los colombianos, obviamente. Actualmente, por el contrario, Cúcuta beneficiaría, o Colombia beneficiaría a Venezuela, porque sabemos de la situación que vive en Venezuela actualmente. Las personas que van a pasar por la frontera, bueno, van a poder obtener estos alimentos y otros servicios que no se les está presentando en el vecino país. Mucho mejor que sea ahora, porque hay mucho desempleo y eso afectó, hubo mucha crisis en la ciudad a causa de la frontera, hay mucha gente perjudicada. Uno tiene familiares, amigos que viven en Venezuela y se ven afectados, que no pueden venir y para pasar es por trochas y muy complicado. El cuerpo de periodistas en nuestro programa estuvo en las calles, ahí preguntándole a la gente qué opinaban, qué pensaban, porque también la opinión del cucuteño, de su área metropolitana, del norte santandereano, es muy importante a la hora también de esta frontera que ha sido alma, vida y corazón de este departamento, de esta tierra, de esta ciudad que es Cúcuta, norte de Santander. Bien, pero también son muchas las cosas positivas que suceden en nuestra región, en nuestra ciudad y estudiantes también que están haciendo cosas buenas y que Camila ya los va a presentar. Ay, sí, cómo me gusta esta visita y son cosas buenas que pasan en la capital norte santandereana, me gustan los jóvenes que toman ese poderío, que toman ese liderazgo y se encaminan a organizar eventos en sus instituciones educativas, invitan a otros colegios, también es una integración maravillosa, usted se quiere enterar, pues yo también de lo que está pasando acá. Laura Hernández del grado décimo y Ángelo Gutiérrez nos hablarán del primer foro nacional de filosofía del Instituto Educativo Julio Pérez Ferrero. Muy buenas tardes, cómo están y bienvenidos por acá. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo va todo? Bien, ahí preparándolo el foro. Me imagino, vamos también a saludar a Ángelo Gutiérrez. Ángelo, bienvenido, muy buenas tardes. Bien. Chévere todo. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el colegio? ¿El colegio? ¿Cómo van en el colegio? Bien. Bueno, estamos muy bien en el colegio. ¿Sí van bien? ¿No van partiendo nada? Ninguna. ¿Seguro, seguro? Seguro. ¿Ah, sí? ¿Palabra o honor? Palabra o honor. Ah, porque es que yo también perdía hasta el recreo porque a veces ni comida, entonces yo decía, no, todo iba bien, todo iba perfecto. Y eso, pero eso me gusta. Y sobre todo si están encarrilados en todo lo de la filosofía, tienen que ser gente muy pila, gente que le gusta leer mucho porque es que Sabena yo nunca la entendía. No tenía ni idea. Me acuerdo por ahí de ciertos nombres extraños, pero de resto no entendí casi nada y ustedes son los que nos van a explicar. Es el primero nacional y el cuarto local, ¿no es cierto? Que se va a realizar en la biblioteca pública José López Ferrer y que, oiga, va a estar súper chévere, va a ir desde la mañana hasta la noche. Yo me le voy a apuntar a algo y ya nos van a contar todo, al paseo en Chiva. ¿Al paseo en Chiva? Después de que ustedes estén en toda esa pelea de Aristóteles y demás, yo me le pego al paseo en Chiva. Contémosle a la gente qué es lo que va a pasar para poder ir al paseo en Chiva. Pues va a ser, o sea, la Chiva se trata más que todo de, como vienen de más ciudades, vienen de Bogotá, de Bucaramanga. Que conozcan la ciudad. Sí, que hagan un paseo y como un tour. Pero esto es después del foro, ¿sí? Sí, claro, al finalizar el 24 de hoy en ocho. El 23. El 23. El 24. Sí, es hoy en ocho. El 24 de agosto. Estamos a ocho días exactamente de iniciar este foro. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido la organización? ¿La preparación? ¿Cómo ha sido para invitar a las personas que van a llegar a la ciudad? Bueno, ha sido muy agobiante, sí, porque no ha habido apoyo económico de parte de la alcaldía. Porque la institución educativa de Julio Pérez Ferrero es una... Entidad sin ánimo de lucro. Eso, es pública. Es una corporación. Y hacer un foro de filosofía cuesta dinero y... Pero lo lograron. Pues sí lo hemos logrado. ¿Lo lograron y vienen desde dónde, me decían? De Bucaramanga, Medellín, Bogotá. Sí, y van a estar los de esta zona de Norte de Santander. Pero eso está buenísimo y estamos muy fuertes a nivel de Cúcuta, ¿cierto? Van de otras instituciones. ¿Y qué temas trata uno? O sea, ¿de qué se van a sentar a hablar? ¿En qué se están preparando para sentar a debatir? Bueno. Cuando hay un foro, pues mucha gente habla, se escuchan también muchas ponencias, pero también se debaten temas. Entonces, ¿en qué se van a centralizar? ¿Hay algún tema específico? Sí, Aristóteles. Aristóteles es el punto... Adiviné, es el único que yo me acuerdo. Aristóteles. ¿Pero bien? ¿No te fue mal en filosofía? ¿Te fue bien? Muy mal. ¿Te fue bien? ¿Te acuerdas de lo esencial? Los dos años que la vi, los dos años la perdí. ¿Pero la recuperaste? No, no. ¿Tampoco? Nada. Ay, no, no puede ser, no puede ser, pero ellos sí son expertos. ¿Tuvo que pasar? Ah, obvio, la habilité y la pasé. Ah, bueno, la recuperó. Porque el profesor era buena gente y le dio afán conmigo. La recuperó. Y dijo, no, pues pasemos ese más, porque qué más. La recuperó, la recuperó. Es una materia muy interesante y que Beto tiene toda la razón. A mucha gente le genera cierta dificultad en el colegio, sobre todo cuando hacen los exámenes y son tantas escuelas, son tantos filósofos. Y el estudiante naturalmente tiende a confundirse de las corrientes de pensamiento, porque también hay que tener una memoria prodigiosa para poder participar activamente en esta materia, como es filosofía o cualquier ciencia social que se vaya a desarrollar en las instituciones. Veo reconocimientos y exaltaciones al mejor ponente u orador, mejor pensamiento crítico y mejor representación. Eso está buenísimo. Además, es una preparación también para la universidad, porque mucha gente le tiene miedo, le tiene pánico hablar en público y este foro sirve para eso, precisamente. ¿Qué se ganan? ¿Cuáles son los requisitos? Van a ser premios sorpresas. Ah, sorpresas. Van a ver diplomas, van a ver certificados de que estuvieron en nuestro colegio, que lo visitaron y todo. ¿Y se alcanzan dos días para tanta gente, tanto invitado? Van a ver muchísimos, sí, se alcanzan. Bien organizados. Sí, van a estar en diferentes salas, todos, cuando estemos presentando las ponencias y el colegio es un poquito grande, pero ahí caben. Pero, ¿van a ser presentaciones en simultánea? Me explico, si Beto está exponiendo en una sala, ¿yo puedo estar en otra? Sí, claro, hay varios salones repartidos. Para uno entrar donde uno quiere, pero ven, Angelo, hablemos de Aristóteles, ese tema me gusta mucho. Si vamos a tratar todo el tema de ellos, o sea, quisiera saber, no sé, es opinión propia, ¿es algún tema de él que vaya relacionado con la actualidad? Bueno, es que mira, vamos a ver la felicidad en Aristóteles. La toma de decisiones, según Aristóteles, el justo medio, las virtudes, los vicios, porque nosotros estamos viendo la filosofía como una oportunidad para humanizar la ciudad Cúcuta, para que los cucuteños tomen la cultura ciudadana y esto, cambien la ciudad. Es que de la filosofía y eso, bueno, los temas porque los mejores temas de la filosofía son los de Aristóteles y definitivamente es una ciencia que todos deberíamos tener muy en cuenta, leer y debatir todos los pensamientos que de una u otra manera en el día de hoy los vemos ahí como que esa gente, no sé si fue que fue maga, evidente, lo que fue, pero todo lo que decía es aplicable para el día de hoy y que estudiantes de tan solo, ¿tú cuántos años tienes? 16. ¿Y tú? Con 16 años, estén debatiendo esos temas, pues me parece que es muy importante, no se van a ir todavía, van a seguir con nosotros porque a esta hora de la tarde Camila les trae una excelente información. Oigan, novedades, me gusta mucho lo que ellos están preparando, lo que ellos están organizando, es algo muy nuevo también que aunque es la cuarta versión aquí a nivel local, pues sigue siendo muy nuevo y sigue siendo muy novedoso. Si ustedes quieren saber de cosas novedosas, pues les quiero hablar precisamente de Aguas Capital, que tiene un nuevo dispensador de comprobante de abono de la factura de acueducto y alcantarillado. ¿Usted quiere saber mucho más? Pues yo también. Aquí les presentamos toda la información para que se entere de las novedades con Aguas Capital. Aguas Capital Cúcuta Primero, ingresa el código de usuario que aparece ubicado en la parte superior derecha de la factura. Segundo, selecciona la opción imprimir cupón y listo. Aguas Capital Cúcuta, 10 años trabajando por el mejoramiento constante de sus procesos de servicio. Excelente recomendación también, una buena nota a esta hora de la tarde, pero sí les quiero decir algo y es que pregunta para ustedes, vamos a hablar un poquito del tema, ¿sí? Del tema, ya tienen un foro, en el colegio, tú eres, los dos son de la misma institución. Son de décimo los dos. Ah, también son de la misma institución. Es que es el uniforme. Es que está estrenando, es el nuevo. Sí, es el nuevo. Ah, yo sí decía, es el nuevo uniforme. ¿Hace cuánto lo están estrenando? Hasta este, estaba en procesos del año pasado, pero hasta este ya los estudiantes han empezado a comprarlo, a adquirirlo. Yo también, yo dije, yo voy a recuperar filosofía, ¿me traje la camisa? ¿Está en la camisa? No. Yo dije, traje la camisa y yo dije, tengo que recuperar filosofía, sea como sea. Me da la impresión que va a volver a perderla. Sea como sea. Sí, sí, va a volver a perder filosofía por no traer la camisa que es. Para mis profesores de filosofía, que ojalá estén viendo el programa, tuve dos. Bastante enredador Beto, muy bueno en filosofía. Es que cuando uno habla mucho, sirve para la filosofía, ¿no? Sí, 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 claro. Y es más, si tenía, tengo un tío mío que es el filósofo, creo que es, me lo puedo decir, es el mejor profesor de filosofía que tiene la provincia de Ocaña, porque lo había mostrado con muchas cosas. Le aprendí muchísimo. Desde niño nos hablaba, libros, Aristóteles, a toda esa gente. No les digo más nada. A ellos un saludo muy, pero muy especial. Pero nada, también la perdía. Pero nada, yo me recuperaba. Yo leía, leía, leía y recuperaba. Algo tiene filosofía que uno nunca olvida a los profesores de esa materia. Uno lo recordará por toda su vida. Y sea como sea, así le hubiera generado un dolor de cabeza. De pronto, por ahí, una que otra lágrima, pues uno vive muy agradecido. Hagamos la invitación muy especial al foro. Aquí, a esta camarita. Todos están muy invitados al foro. Que vean la experiencia, que se interesen por la filosofía. Porque es muy bonita. Algunos dirán, ay, que muy aburrida que eso. Pero es muy bonita. Después de que ustedes se meten en ese cuento, ya no quiere salirse. Sí, es muy cierto. Yo los invito a que visiten nuestro colegio en estos días del 23 al 24, del 23 al 25. Del 24. Del 24 al 25 de agosto. Pero pueden ir desde el 23 a pedir toda la información. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Que les vaya súper bien con el foro, con los invitados, también con los invitados locales. Y nos cuentan cómo les fue. ¿Listo? Nos vemos por allá. Vamos a hacerle una recomendación muy especial a nuestros invitados, pero también a todos los televidentes. Y si usted tiene planes de pronto ir por la ciudad bonita, por la capital de Santander, pues usted no lo piense más. Le tenemos el sitio a donde usted puede descansar. Aquí, esta recomendación comercial. Hotel Ciudad Bonita. El alma de Santander, hecha hotel. Donde vivirá momentos de descanso y placer. Habitaciones con el mejor confort y elegancia. El mejor servicio y la mejor gastronomía. Realice sus eventos en Hotel Ciudad Bonita. Reservas al 63 50 101. Hotel Ciudad Bonita. Muy bien, quiero ir otra vez a Ciudad Bonita. Y usted nada que me lleva. Ya casi, ya casi. Vamos a comerciales y ya regresamos. Muy bien, continuamos con el mejor magazine del país. Y queremos saludar también a todos los que nos están viendo en todo el territorio nacional. Nos saludan desde Yopal. Tengo un saludo muy especial para Yopal Casanare, que ya ahorita, más tardecito, en el siguiente bloque vamos a mandar un beso y un abrazo. Que no se pierden. Todos los días Zona F nos envían fotos al lado del televisor y todo. A ustedes, gracias por vernos desde tan lejos también y que se quieran enterar de todo lo que ocurre en el oriente y en el nororiente colombiano. Tenemos invitado especial a esta hora de la tarde de aquí, de Norte de Santander. Nos acompaña el señor alcalde del municipio de Toledo, Jairo Alberto Castellanos. Bienvenido y muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Camila, para usted y para Beto, los Tocayo. Muy amable por la invitación. Usted es Jairo Alberto, yo soy Luis Alberto, mira, ahí estamos. Ahí estamos conectados. Sí, claro, están ahí cerquita. Doctor, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy contento de estar acá en este programa. Muy amables por la invitación y por tener en cuenta el municipio de Toledo. A usted por venir y por fin lo voy a decir aquí públicamente, abiertamente, lo voy a comprometer. Yo tengo un problema, yo comprometo a la gente aquí al aire en televisión. No nos está viendo nadie. Los de Yopal están lejos. Los de Cali, oigan un saludo para Candelaria y el Valle del Cauca que nos siguen viendo y nos siguen enviando saludos para toda esa gente que nos ve desde el Valle. Qué bien que nos vean. Ellos no se molestan, ellos no se molestan. Tengo cuatro años larguitos, oiga, como cinco años de estar aquí sentado y no me han llevado a Toledo. No hemos ido a cubrir una feria de Toledo, hay que ir a cubrir las ferias de Toledo porque son buenísimas las ferias, ¿no? Y todo lo que hay que mostrar allá también de toda esa bonita región. Así que ya la invitación, aquí ya está hecha autoinvitado, se dice. Zona F autoinvitado. Ya estamos subidos en ese bus, claro. ¿Cuántas son las ferias? Las ferias son en febrero, pero este año el municipio está de cumpleaños. ¿Cuántos años, doctor? 130 años de vida municipal. Ay, qué bien. Hay que celebrarlos, botar la casa por la ventana. En ese estamos. ¿Cuánto son las celebraciones? La fecha es el 22 de diciembre de 1886. Fue elegido como municipio el hasta entonces caserío. Un sitio joven, ¿no? De vida municipal somos jóvenes. Súper oportuna también la celebración. En pleno diciembre están todos los toledanos también visitando la tierra. Súper rico. Hay que hacer una celebración por todo lo alto de parte de nuestra productora TV Norte. Pues las puertas abiertas también para hacer presencia activa en esta celebración. Bueno, muchísimas gracias. Pues la invitación es a ustedes, a todos los norte santandereanos y los toledanos que se encuentran en tantos lugares del país y del mundo. A que nos acompañen, vamos a hacer una celebración muy bonita en medio de la austeridad, pero con mucha alegría, con todo lo que implica esta fecha tan especial para los toledanos. Y obviamente que están cordialmente invitados tanto a los 130 años como a la feria del municipio de Toledo. La idea es no dejar pasar por alto esta fecha y queremos a partir desde ya empezar a convocar a todos los toledanos y toda la gente que no conoce Toledo, que se acepte y conozca esta hermosa tierra. Doctor, hay un tema muy especial y muy delicado. También queremos como aprovechar su visita, ¿no? Hablemos de la camacha. Esos son de los temas. Lo que pasa es que eso es algo que es álgido porque eso viene de muchos años, ¿no? Eso no es ni siquiera de estos meses para uno decir, pero sí ya viene porque hemos visto hace dos, tres años esas como desastres, se podría decir, natural, que a veces se les sale de las manos. Yo escuchaba a gente de la administración municipal del pasado y es que se quejaban, es que estamos solos, es que el gobierno nacional no nos mira, es que ¿qué hacemos? ¿Nosotros qué podemos hacer desde acá? Entonces es un tema complicado que yo creo que usted toma y recibe y cómo le ha ido con este tema, cómo va ese proceso. Difícil, difícil porque pues a mí me, en estos siete meses, como usted lo reseñaba, me han tocado dos situaciones complejas. Uno es el tema de la camacha y otro es el tema de la protesta indígena, la toma de la planta de gas, todo el paro del salario y capotear esas dos cosas frente y seguir administrando porque tú no puedes parar. Primero vamos con el tema de la camacha. El tema de la camacha es un movimiento, como usted lo decía, un movimiento en masa. Es el movimiento en masa más grande de Colombia. Estamos hablando de una cosa de cuatro veces gramos al otro, son 900 hectáreas moviéndose, desestabilizando, potreros, fincas, volviéndola el lodo, con una cantidad de personas damnificadas, otras que nos ha tocado que movilizarlas por prevención. Y bueno, esto ha sido precisamente el viernes pasado, recibimos el informe del Instituto Geológico Nacional y es de verdad preocupante porque nos recomiendan evacuar más o menos unas 187 familias. Eso no está muy cerca del casco urbano. Está muy pegado, es la montaña detrás. Hay que reubicar 187 familias, más o menos. Hay que reubicar 187 familias. Eso implica que una casa rural está alrededor de los 45 millones de pesos, multiplique por 187. No, no multipliquemos porque nos da más dolor de cabeza. Donde no hay presupuesto municipal que aguante, ahorita salimos de acá a una reunión con la unidad de gestión de riesgo departamental, mirar qué estrategias vamos a utilizar para poder, porque son gente que lo han perdido todo. Claro, hay que atender a la población, doctor. Es un proyecto de vida, es un nuevo comenzar. Ya cuando uno está joven, va y venga, pero hay familias que tienen una avanzada edad y volver a comenzar no les va a ser fácil. Y por otro lado, Beto, que también hay personas que pase lo que esté pasando, no se quieren ir de su casa también. Entonces hay que también colocarle mucho ojo y mucha atención a este tema. Doctor, nos encanta su visita. Se nos quedan muchos temas en el tintero cada vez que venga a la ciudad, pues las puertas de TV Norte y por supuesto de Zona F están abiertas para que venga y nos cuente cómo va el tema de la camacha, cómo va el tema de la celebración de diciembre. Hay que llevar a Beto para que conozca a Toledo y nos está visitando. Hay que llevar a Beto, sí. Sí, sí, hay que conocer todo el mundo de la palabra de Toledo. Hay que decirle a la doctora Amanda que me lo convive. Claro, hay que llevarlo, hay que llevarlo. Eso lo subimos al carro y no lo llevamos de una. Allá hacia mañana. El canal Tro ha ido 50 mil veces y Beto no ha ido. Hay que ir, hay que ir. Sí, yo he ido, yo he ido. Por eso le digo, el canal Tro ha ido, ha ido Camila, han ido todos, pero Beto no ha ido. Hay que llevar a Beto. Numeral Beto en Toledo. Numeral Beto en Toledo. Hay que llevarlo, doctor. Ha estado también en el reinado departamental de la ganadería. Buenísimo, también muy famoso, muy popular. La gente va a Toledo también a este reinado. Doctor, gracias por estar acá. No, muchas gracias a Camila y a Beto. Son muy amables por prestarnos este set para dar a conocer un poquito al mejor viviero del mundo. Claro, sí, señor. Saludos a la familia, a sus papás, a Leandro, a Miguel, a todos por allá que nos quieren y nos adoran. Un saludo muy especial para la familia. Con este tema de la reapertura de la frontera con el hermano país de Venezuela, pues la gente viene a comprar víveres, viene a comprar productos de primera necesidad. Nosotros queremos saber qué es lo que más está comprando la gente aquí en la capital de Norte de Santander. ¿Cuál es la mayor necesidad de los venezolanos y que Cúcuta está haciendo su gran aporte? Pues aquí está. Yo quiero saber también. Pues sí, Camila y Beto, aquí estoy en el centro de la ciudad, en uno de los supermercados donde más se aglomeran nuestros hermanos venezolanos. Y precisamente a esta hora de la tarde yo voy a saludar al señor Javier Acuña. Él es el administrador de este supermercado. Don Javier, cuénteme cuáles son esos alimentos que más llevan nuestros hermanos venezolanos ahora con la apertura de este corredor peatonal de la frontera. Sí, buenos días. Los alimentos que ellos vienen a buscar de primera necesidad son las harinas, el azúcar, el aceite, los granos y pastas, chocolate, café y papel higiénico. Esos son donde más, digamos, es como la zona en este momento donde estamos, la zona donde más se aglomeran los venezolanos, ¿cierto? Sí, señora, aquí es donde más llegan, o sea, los alimentos que ellos más, los primeros que vienen a buscar son esos de primera necesidad. Y pues gracias a Dios en el momento llegó harina, llegó azúcar, estamos bien abastecidos. Listo, señor Javier, muchísimas gracias y bueno, que continúe con esa atención tan excelente aquí en este supermercado tan conocido de la ciudad. Muy bien, Camila, Beto, pues sí, a esta hora de la tarde muchos son los venezolanos los que están aquí en este supermercado queriendo tener todo lo que no tenían allá en Venezuela. Así que ustedes muy atentos porque estaremos pendientes de esos hermanos venezolanos porque además no solamente son venezolanos, son colombianos que llevan años viviendo en el vecino país, que tienen su familia, que tienen su trabajo, que han aprovechado la apertura de este corredor peatonal. Sigan con más de Zona F. Chao. Gracias Yanelys y claro que seguimos con más y más invitados a esta hora de la tarde aquí en nuestro programa y tenemos muy especialmente al gerente de IFI Norte, el doctor Carlos Amarindo García, quien nos va a acompañar porque nos trae excelentes sorpresas para este fin de semana, invitaciones muy especiales para toda la gente de Cocutilla y le vamos a preguntar una que otra cosita ahí que nos vamos para que platiquemos un ratico. Doctor, buenas tardes y bienvenido nuevamente a nuestro programa. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que nos da estar acá saludando a los televidentes en esta hora de la tarde. La verdad, pues muy contentos por esta nueva oportunidad que nos da. Ay, doctor Amarindo, qué bueno que esté por acá visitándonos, nos encanta y nos gusta mucho tenerlo por acá a esta hora de la tarde. Le cuento que Beto y yo hemos estado entrenando, tenemos personal trainer y todo, nos lleva el tiempo en el reloj porque hemos estado agendados para poder participar en este ciclopaseo que se ha venido hablando desde hace tiempo. Recuerdo que estuve en un especial con nosotros de Día de los Niños aquí compartiendo, jugamos coca y demás, tenemos una memoria prodigiosa, pero ya nos hemos ido preparando, ¿cómo va la organización? Es ya este fin de semana, ¿cierto? Sí, este fin de semana, el 21 de agosto, tenemos el tercer ciclopaseo pedaleando por Norte Productivo, organizado por la Gobernación de Norte de Santander, el doctor William Villamizar en cabeza, igualmente la doctora Cecilia Soler, nuestra gestora social, el canal Troy, igualmente la Policía Nacional, nos va a acompañar también el Ejército Nacional, se ha vinculado también con Fauriente, la Secretaría de Desarrollo Económico, Igual América, Raúl Saavedra, sí, lo repuesto Saavedra, igualmente está el Instituto Financiero que ha venido, que ha venido en todos estos procesos, la verdad con toda esta actividad lo que estamos buscando es la integración. Durante el primer semestre de este año, lo que hemos venido buscando nosotros por direccionamiento del doctor William es una integración y lo estamos haciendo a través del deporte. Si usted bien sabe, nosotros, el Instituto ha venido apoyando y apalancando algunas actividades deportivas, lo que es el fútbol, tenemos el torneo de fútbol por Norte Productivo, donde están participando 30 equipos, actualmente, la semana anterior, hace 15 días, aproximadamente, inició el torneo a las colonias, que nació prácticamente el tercer festival de colonias, donde se vincularon 20 colonias del departamento y la verdad se está cumpliendo ese objetivo en los dos torneos. En el deporte, igualmente, también estamos en algunas disciplinas deportivas apoyando a algunas deportistas que nos han representado a nivel departamental y a nivel mundial, digamos, la niña Lindarte en patinaje, lo estamos apoyando. A Yurani, una niña que también ha sobresalido en el deporte y en el tema de los ciclopaseos, también estamos vinculados. Es el tercer ciclopaseo que se está realizando, el primero lo hicimos el 20 de marzo en Cúcuta, Salazar, posteriormente estuvimos en el municipio de Chinácota y ahorita, el 21, vamos a ir a mi tierra, a mi pueblo, desde la ciudad de Pamplona, vamos a hacer el recorrido Pamplona-Altamira, Altamira-Cubutilla. Aprovecho esta oportunidad que ustedes me están dando para invitarlos a todas las personas que día a día están practicando este bello deporte, como es el ciclopaseo, las ciclorrutas que se están haciendo a las horas de la noche en la ciudad de Cúcuta y los fines de semana en algunos municipios. Y en todo el país también, señores. Vamos a hacer una pausita comercial, ya Camila está leyendo toda la programación, después de comerciales se la vamos a comentar. No se muevan, ya regresamos. Regresamos con todos ustedes, pero a esta hora tenemos una recomendación comercial. Hotel Ciudad Bonita, el alma de Santander, hecha hotel, eventos empresariales, tarifas corporativas, reuniones y cenas de negocios, el mejor servicio, la mejor gastronomía. Reserva ya mismo al 635-0101, Hotel Ciudad Bonita. Bueno, aquí continuamos y la pregunta del millón, ¿ya usted tiene la programación? Uy, claro, ya la tengo toda, pero quiero que el doctor se la cuente a todos los televidentes. Veo la inscripción a muy buen precio, doctor, súper asequible, 10 mil presos. Contémosle qué incluye. Bueno, a pesar que estas son actividades... Micrófono, doctor. A pesar que estas actividades están patrocinadas por Finorte, por la Secretaría de Desarrollo Económico, igualmente el acompañamiento, como le digo aquí el señor gobernador, se necesita de que igualmente haya de pronto un valor y es muy poco, son 10 mil pesos, pero este valor incluye, primero el transporte a aquellas personas que no van a llevar carros, ¿cierto? El transporte consiste en unos buses que se van a contratar donde van las personas y arriba van sus bicicletas, van a ir hasta la ciudad de Pamplona en estos buses, y igualmente de Cubutilla hacia Cubuta también van a haber pastas de transporte garantizado. ¿Qué más incluye? Lo que son la hidratación, el agua, los bocadillos, las frutas. Y en el municipio de Cubutilla se les va a ofrecer un almuerzo, pero ese almuerzo va a ser en las orillas del río Cubutilla, donde es un lugar tradicional para nosotros, es un lugar turístico y queremos de verdad que tan pronto culmine esta actividad. Nos dirijamos allá, almorzamos y de paso nos metemos al río, que es lo que todos queremos para que ustedes conozcan que es Cubutilla. ¿Qué clima? Hay también asistencia mecánica por si se nos daña la cica. Ah, obvio, se tiene que haber. Está incluido todo. Y primeros auxilios, me imagino. Está incluido la asistencia mecánica, vamos a llevar dos ambulancias, el servicio médico, nos va a acompañar el carro de bomberos para cualquier emergencia, ellos quieran que no se presente, pero igualmente, como le digo, todo está incluido dentro de estos 10 mil pesos. Los invito a los que nos están viendo en este momento, a las personas que día a día practican este deporte, que les comenten que hay que hacer estos recorridos, primero, para hacer deporte y segundo, para que conozcamos a los bellos municipios del departamento, como es Cubutilla, uno de ellos, municipios muy tradicionales, muy bonitos, pero de pronto no los conocemos y eso es lo que personalmente quiero. Primero, que nos integremos y que, segundo, que empecemos a hacer el turismo que necesita Norte Santander a través de su municipio. Gracias, mi doctor. Gracias, de verdad que sí y hermoso Cubutilla y vamos a estar allá este fin de semana, así que muy pendientes todos con la invitación. A usted, mil gracias por estar con nosotros. Tiene que regresar, se sabe que en televisión el tiempo es corto, tiene que volver, debería ir cada 15 días y contarnos qué es lo que está sucediendo, no solo con este hermoso municipio, sino con toda su gestión desde el fin norte. Beto, muchas gracias. De verdad, ya la posibilidad, después de que se nos dé este evento esta semana que viene, estar acá con ustedes, que yo sé que nos van a acompañar para que le contemos a la gente las experiencias de estos ciclopaseos, de conocer las vías nuestras, nuestros paisajes, de conocer, digamos, la parte hídrica que tiene cada uno de los municipios. Los invito, de verdad, que nos acompañen. Las salidas este domingo 21 a las 6 de la mañana de Pinar del Río, los que se quieran inscribir pueden ir a Confabrien directamente o a Ciclófos. Repuesto Saavedra, de Pamplona vamos a salir a las 8 de la mañana y de Altamira vamos a salir a las 9 de la mañana en grupo con todas las cosas que ya les he comentado con la hidratación, con el almuerzo, con todo incluido, 10 mil pesitos solamente. Acompáñanos a Cucutilla. Una buena ruta, una buena ruta también para ir a Cucutilla y un excelente plan para este fin de semana. ¿Usted se quiere seguir enterando de todo lo que pasa aquí en Norte de Santander, doctor? ¿Le gustan los cuentos? Sí, claro, claro. Pues le tengo el festival, le tengo el evento y es que es la octava versión del Festival de Cuenteros aquí en Norte de Santander. Inicia el 21 de agosto. ¿A usted también le gusta? ¿Quiere respirar cultura? Aquí está toda la información para que asista y apoyemos, por supuesto, a todos los artistas norte-santanderianos. El 21 de agosto se dará inicio al octavo Festival Internacional de Cuenteros que este año tiene como lema Encuentémonos en la Frontera. A este festival se suman nuevos narradores nacionales e internacionales y, por supuesto, nuestra cuota local que no puede faltar. Este año vamos a contar con la participación de seis artistas internacionales y seis artistas nacionales y, por supuesto, la cuota regional por Norte de Santander. Tenemos invitados de Perú, Argentina, Guatemala, España, Venezuela. Todos ellos, de alguna manera, vienen a contar sus historias de sus territorios. Y tenemos la cuota nacional que viene de Cali, Medellín, Barranquilla, Tunja, Bogotá y la cuota local que es el representante que ganó en el sexto Encuentro Departamental de Cuenteros. Diferentes escenarios serán escogidos para disfrutar de este Encuentro Internacional de Cuenteros. La inauguración de este festival se realizará en las Cascadas del Malecón. Vamos a tener galas en diferentes escenarios del municipio de Cúcuta como la Universidad Francisco de Paula Santander, la Quinta Teresa, el Bien de Interés Cultural Quinta Teresa, vamos a estar en el Teatro Zulima, vamos a estar en el Teatro Municipal y vamos a cerrar el viernes en el Espacio Cultural de Aguas Capital. La invitación está abierta para que usted se programe y asista a estas narraciones orales que buscan entretener y crear un ambiente cultural sano y agradable en nuestra frontera. Octavo Festival Internacional de Cuenteros en Norte de Santander, ahí teníamos esta excelente nota y les queremos contar que esto arranca el domingo o ya arranca en pocos días y usted se tiene que agendar y como es un festival internacional ya tenemos todas las representaciones de Argentina, España, Perú, Guatemala y ellos, nada más, y Venezuela que también están en el alcance de la ver pero también vienen de Venezuela. Solo faltaban los de Colombia y ya fueron escogidos los de la región, los de nuestro país que nos van a representar y están aquí con nosotros en esta tarde. Ellos son el señor Enmiro Madariaga y el señor Joan Albernia. Cuenteros de profesión también y de oficio, ah, usted tiene boletica, yo también tengo boletica. tenía calor, tenía calor. Buenas tardes, señores, ¿cómo me les va? ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes. Micrófono, don Enmiro. Muy buenas tardes. Ustedes dirán que es abanico pero no, son las boletas. Son boleticas, miren, son boleticas, boleticas. Vea, vengo cargadísima, no sé si Brian me colabora por acá con un planito, hay muchas boletas para ustedes, para nuestros televidentes, los consentidos, vea, está gruesísimo este talonario para que ustedes vayan y se agenden al octavo festival internacional de Cuenteros en Norte de Santander. ¿Por aquí quién está? ¿Quién me acompaña? Joan Albernia. Joan Albernia. Albernia, ¿hace apellidos de dónde? De Ocaña. Ah, vea, de la tierra, de la provincia. Ahí usted está en familia, está con los suyos. Qué delicia este festival. Beto me mencionó un poco de países, qué bueno, ¿cómo fue esa convocatoria? Se toma de los circuitos que hacen ellos a nivel internacional también y pues el director o los coordinadores del festival se encargan de contactar. ¿Y cómo fue la competencia para ser elegidos ustedes para representarnos? ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué tal? Mucha sangre. ¿Muy competido? Mucha sangre, sí. Bastante. ¿Cuántas personas, don Amiro, se presentaron? Creo que se presentaron 18. 18. ¿Y cómo estuvo ese filtro? Pues en verdad fue algo bastante bastante difícil porque había una calidad artística muy elevada, muy alta y entonces pues Dios va colocando en cada uno su virtud, va colocando sus características y pues gracias a Dios logramos salir adelante y entonces aquí estamos. ¿Cuál fue ese cuento que usted echó que lo llevó a estar aquí sentado? Bueno, el cuento que yo eché tiene una anécdota muy especial y es que un amigo que falleció hace más o menos entre un mes y mes y medio que es el compañero Dorian Molina me había insinuado que compusiera un cuento especial para el concurso entonces yo pues compuse empecé un cuento y él me lo calificó me lo ayudó me lo fue puliendo porque lógicamente yo no soy experto en esto soy aficionado y amo mucho la cuentería y entonces él me dijo que al otro día venía por la otra mitad del cuento sin embargo al otro día falleció a las 7 y 10 de la mañana de un ataque cardíaco culminante y no pudo escucharlo sin embargo yo lo terminé y se lo canté se lo conté se lo conté y también traté de cantarle un poco o sea en la rima frente al cuerpo pero que bueno que cosas y suceden estas cosas de la vida parece de cuento parece de ficción precisamente que bueno homenaje también para su amigo y que bueno que esté con nosotros por ahí hay dos angelitos detrás de cámaras que nos vinieron a contar acerca del festival y nos emocionaron y nos encantaron y nos agendaron además ay Dios cuáles son las características que debe tener un cuentero porque es que uno adelanta chisme y adelanta cuentos con la familia con los amigos y todos nos creemos profesionales y la familia le dice a uno usted buenísimo echando cuentos pero cuáles son las verdaderas características de un cuentero profesional la lengua la lengua tener buena lengua bueno igual simpatía conexión claro que sí totalmente expresión corporal buena expresión verbal leer mucho escribir mucho también es transformar el cotidiano vivir en un gran cuento transmitirlo al público a la gente es además como tener esa capacidad de que el público se siente identificado también con lo que uno está narrando que se meta en la historia y haga parte de ella totalmente o sea el que no enganche al público está fregado un cuentico corto el cuento corto que usted conozca el más cortico el más cortico así como de 30 segundos échenle el cuento Camila pero que sea cortico pero corto el de Monterroso el cuentico de Monterroso que decía que ya todo el mundo lo conoce es un cuento infantil que cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí ahí está el cuento corto está el cuento corto pero estaba muy corto que cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí todavía estaba allí no lo escuché no lo escuché venga se lo explico pero después de seis después de seis después de seis invitación rapidísima por aquí está Boletica yo tengo la mía también para toda la producción y por supuesto para todos los televidentes hagamos la invitación muy especial ok el octavo Festival Internacional de Cuenterros encuentémonos en la frontera junto a FUNPRONOR la gobernación de Norte de Santander y nosotros tienen el gusto Argentina, España, Perú, Guatemala Ocaña Convención Cúcuta Cali, Bogotá, Medellín Barranquilla, Tunja Bogotá yo también tengo lengua no se preocupen yo le colaboro aquí le voy quitando el puesto Norte de Santander, Bogotá, Tunja Barranquilla, Medellín Bogotá, Cali, Guatemala todos y España tío y España coño arrancamos el domingo señores del 21 al 27 de agosto de domingo a domingo ¿sí? de domingo a domingo inicia el domingo el domingo inicia la narratón y ¿y cuándo culmina? ¿el 27 que día es? sábado sábado de domingo a sábado para que ustedes se agenden así que ya lo saben siete días listísimos porque es el octavo perdón Festival Internacional de Cuenteros ¿quieren boleticas? aquí en SNF le vamos a dar escríbanos en nuestras redes sociales y lo vamos a llevar a varios sitios los municipios también donde va a llegar el Festival de Cuenteros prepárense porque mañana puede ser que vamos a estar hablando cuáles municipios vamos a llegar usted está haciendo y si vamos a Ocaña claro que vamos para la provincia de Ocaña ya lo saben y la cuanquería la cuanquería está de moda sí señor hay que ponerla de moda a mí siempre me quieren echar en cuenta pero yo no les creo yo no les creo nos vamos nos vamos señor mil y mil gracias nos vemos mañana claro que todo esto no podría ser posible sin la gobernación del norte de Santander la Secretaría de Cultura departamental cumplo honor muchísimas gracias los esperamos por favor los amo nos vemos mañana a 5 de la tarde punto saluda Renopla nos esperamos hasta luego